La Salle, profesionales con valor, preparatoria y licenciaturas, intégrate a la comunidad de la Sallista, examen de admisión, viernes 11 de julio, 321-2103, extensión 124, pruebas de talento, sábado 12 de julio. Pese a la realización del campeonato nacional de patines, aún no se tiene fecha establecida para iniciar la obra de la rehabilitación de las instalaciones de la Secufida en Morelia, las cuales no están en las mejores condiciones, reconoció Jesús Mena Campos, director general de la CONADE. Y bueno, pues el esfuerzo sigue, ojalá existiera una cantidad ilimitada de recursos para atender toda la problemática, no tan solo de Michoacán, sino del país, pero bueno, pues poco a poco estamos avanzando. Mena Campos afirmó que se han recuperado un total de 600 espacios deportivos en todo México, pero se seguirá avanzando. Me parece el dato, estuvimos con el responsable de ese programa, que es el licenciado Silvio Lagos, me parece que se está hablando de poco más de 600 los espacios que se han recuperado en todo el país. Y bueno, pues ahí yo creo que él que lleva ese programa, pues podría ser el que daría una respuesta más puntual. Yo sé que van avanzando porque son 2.500 el compromiso que se tiene. Habló de la inversión de la CONADE para Michoacán en este año. Debe ser poco más de 100 millones de pesos en diferentes obras y acciones. Lo anterior al término del abanderamiento de la Delegación Mexicana de Atletismo rumbo al XXX Campeonato Centroamericano y del Caribe de Atletismo Sub-18 y 20 en Morelia, en donde también refirió su postura respecto a las inconformidades de los beneficiarios del programa de talentos, quienes aseguraron el pago no llega a tiempo. Estamos o estaremos pendientes de que podamos acortar los tiempos de respuesta si este es el caso. El director de la CONADE aseguró que se seguirá trabajando en Morelia, Michoacán, el tema deportivo y la habilitación de más espacios de recreación a los que la población pueda acudir a ejercitarse y alejarse de la delincuencia. Con información de Felipe Bárcenas, informa, Guasar TV.